¡Suscríbete! ¡Gol! Gigliotti, Rianio, Rianio ahora se mueve un poco más, pero hace un ratito estaba muy estático y ahí se lo devoran los defensores de Bois. Es Piroza acompaña a Maxi Núñez, está Piroza, ahí aparece Matos contra dos de Boca, va Piroza, Piroza que la tocó para Maxi Núñez, sale Orión, le va a buscar al señor Penal. Ahí está el toque, la aparición de Núñez, a ver. ¿Se lo toca? El árbitro interno, sí, sí, se lo llevo. Sufre Boca porque no marca bien. Ropa a Mateón, le queda a Maxi Núñez, cuatro contra cuatro, avanza Matos, ahora sí queda como genera Maxi Núñez, señores. El remate, acá está la jugada y acá está el remate. Píganle el palo. Espinosa, Barbaro, de memoria, la metió para Mauro, Mauro, por arriba Matos, por arriba no se animó. Matos abrió para Maxi, se viene Núñez, se viene Maxi, Mauro, otra vez Maxi, otra vez Mauro, otra vez Mauro, otra vez Mauro. La travesía hacia arriba, increíble. Todo se desarrolla por la derecha, la está esperando al cabezazo Matos, pero atrás de él estaba entrando Barbaro, a quien no controla. Matos va con En, se lo está tomando, el balón viene al segundo palo, buscaba bajarla para Núñez, apuntó, disparó Maxi. En cerca estuvo Maximiliano Núñez, autor del primero, a Visual Boys, aquí de venta para Newell's. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Porque marcó en los niveles de Espinosa y Batión atrás. Ahí está. Es Fuerza Sardes, sin parar con la punta le queda, pero aquí estamos Cabrera. Aquí aparece Maxi Núñez, vaticando Colasso, Matos por el medio. Pelota para Colasso, lo persigue. Hernán Grana, por abajo vale, claro, Núñez, va Maxi. Enganchó Núñez, no puede. Con el López en el centro al área, viene Matos, baja atrás, pega adelante, va Matos. Devuelve Víctor López. Lucha Benavides, gana Benavides, saque la Benavides. Núñez, Matos, otra vez para arriba, es extraño. Se equivocó la entrega, se le regaló a Méndez. Méndez hace lo propio, se queda atrás, recupe lo Pinoza. Núñez ha habilitado, está habilitando el chiquitín, se decía que aparece Matos en el área. Cabrera, ahora sí para Núñez. En la barca, Canuso, se viene Núñez, vino el centro, Riva Ir. Atención señores, lo pica Cabrera. El centro para Bastián, un día, Riva Ir Rodríguez. Maxi Núñez, hay una de Maxi, hay impresión. Y además, solo colazo por este sector. Aquí de Núñez, vino para Núñez que está habilitado, atención. Matos está por el medio, sigue Núñez, lo va a encarar arriba, es Rodríguez. Ahí está Maxi Núñez, el centro. Quedó corto, Pereira, lo frenó el viento tal vez. Núñez cambia para el contraataque de Iberbia. Iberbia ante Campi, le adelanta Iberbia que se fugó. Escapa Iberbia por el otro extremo, llega Maxi Núñez para el gol. Gol, Iberbia ahí en centro, aquí está libre Núñez de volea. ¡Palo gol! Pero además, como primero va a salir el contraataque, sin pausa, como debe ser. Acá se le van a tirar al suelo. Mal el defensor en lugar de correr en diagonal y aguantarlo. Pero más allá de eso, vamos a ver a Iberbia cómo se va a detener. Ahí, ahí. Eso le dio la posibilidad de acompañar mejor, de respaldar mejor a Núñez, de llegar a Núñez a pegarle a la pelota. Un centro es al fondo y la definición es perfecta, cruzando muy justa. Imposible para el arquero. Pero qué bien Iberbia, se detuvo un segundo. ¡Sánchez! Núñez, el espeje, intenta Núñez. Y allí ya la estaba reventando el jugador Maidana. Braña que mete otra vez, Núñez que está habilitado, Núñez que está habilitado. Núñez que la quiere de Sábato y la gata, están esperando el centro. Llega al gol. Sánchez, Sánchez, go. Qué concentración de estudiantes de La Plata. Llega esta pelota, es una de contra. Ahí está Núñez, mete la pelota, llega el volante. Llega justo, con precisión. Lo sorprende a todos. Matías Sánchez. A propósito de goleadores en Racing, el goleador de la temporada pasada fue Auche con seis goles. Se puede ir, dijiste, ya nos contás un poco más. Pereira, se manda Pereira. Juan Carrizo, lucha Unes Mori, el que gana, es este buen defensor que se llama Fernández. La pelota la tiene Núñez y por allí estaba metiendo Benítez. Y la tiene Núñez, por arriba, por arriba, por arriba. Quiso sorprender, Maxi. Por supuesto que también está Mercado. Bajan todos los deberes para defender. Mirá, se quedaron apolillados. Núñez y es gol, es gol, es gol, sí. Gol. A los 13, Maxi Núñez da vuelta al partido. Ahora estudiante le gana a Argentinos. Dos a uno. Con una enorme responsabilidad de estar reemplazando a Enzo Pérez. Es la concentración de estudiantes y el quedarse. No se dio cuenta que la pelota estaba habilitada. La pelota le llega en consecuencia a Núñez. Y ante esta actitud inconcebible del equipo de Argentinos Juniors que se queda parado, desconcentrado en otro lugar. Pero en un sector donde tiene que ser jugada por un defensor. Y creo que Mercado, si no me equivoco, con gesto le decía, ¿por qué no se leíte al arquero, no? Señoras y señores, Maxi Núñez. Núñez, allí en la zona estaba marcando el jugador Rius. Por eso se viene, se viene otra vez Núñez. Allí va Núñez. Por ahora nadie lo viene acompañando. La gata. Con él está Mercado. El centro es muy amplio. La baja a Viola. A Chilina para despejar de Mercado. Núñez. Esquiva hasta el árbitro. Allí metía Estefanato. La devolución había sido González. El toque era para Núñez. Allí se estaba metiendo Núñez. Núñez le quedó para la zurda. ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! En este segundo tiempo, era el mejor jugador de Estudiantes. Él encuentra el espacio. Él se saca a los hombres de encima. Antes de pisar el área, le pega tremendo zurdazo para sorprenderlo a Gavarini. Había sido en este segundo tiempo, Maximiliano Núñez... Allí traba Pereira. Luchaba Pérez. Va a buscar la campi. Llega de tiempo. Lo toca a Núñez. Le comete infracción. Se manda Gonzalo Pérez. Con todo. Salió Federico Fernández. Maxi Núñez. Pereira por adentro. Espera Aosgi. Ya pica por la izquierda. Pablo Barrientos. Pereira toca para Maxi Núñez. Lo persigue el marcador central. Sabel Hitch. Sánchez para Leandro Benítez. La lieba Benítez. Qué buen pase. Está el gol. Sánchez. Ya observó a dónde jugar la pelota. Matías Sánchez salió con Maxi Núñez. Eso Pérez. La tira para Clemente. Espera a Bocelli. Espera a Bocelli. Espera a Bocelli. ¡Y a Núñez! ¡Gol! Es el ex hombre de Boca quien casi sin querer asiste a Núñez dejando sin ninguna chance a Paolo Gols. ¿Qué decir de esto? Venimos diciendo que Huracán hizo algo más que estudiantes en el contexto final del partido. La devolución para 10 sabatómetras contra el área. El cabezazo. La gata de aire. El centro de Benítez. Rojo está cerca del punto del penal. Ya va a picar el primer hierro. Allí va Rojo. Señora de Núñez. Le quedaba a él esa pelota. El surdazo en la búsqueda de López. Núñez. Núñez contra el Mundo. Mercado Libre sobre la sección. Por derecho. Habla el tolo. Habla Juan Amador. Viene el centro. Gol. Lúñez. Está habilitado. El jugador de estudiantes. Salgueiro. Otra vez. El centro muy bien jugado. Y Lúñez que es mediocampista izquierdo aparece en anticipo. Perfecto. Una corrida diagonal. Sin persecución de hombres de Independiente. Y sin que tampoco alguien lo pudiera esperar a la zona en condiciones de anticiparlo. Hace todo bien Salgueiro. Mucho mejor todavía. Maxi Núñez que llega en anticipo y toca la pelota ante la salida de Asma. Todavía no hubo peligro importante en ninguna de las dos áreas. Núñez que ahora se vino acá a la izquierda. Otra falla de Benítez. La pelota en poder de Prósperi. Medio campita sobre el sector derecho. Mucho de infracción de Ortigosa. Salida ahora de Juan Rojo. Medio campita por el sector izquierdo. El que mete Benítez. Allí está intentando Núñez. Núñez. ¿Qué va a hacer Núñez? Núñez. Solo mercado. Solo mercado. Donde tuvo que poner su velocidad. La puso y ganó. Allí aparece Núñez. Va Núñez. Tiro libre. Que favorece. El anticipo había sido del jugador. Verón que se la devuelve. La marca está sabia. Señoras y señores. Núñez. Otra vez. El pelotazo es para Núñez. Lucha Núñez. La gata Fernández viene acompañando. El único que acompaña es la gata. ¿Y dónde están los mediocampistas que no llegan? Antes de la plata viene Fernández. Pelota al pie. La tocó por banda izquierda para Maxi Núñez. A ver Núñez. Para acá y para allá. Para acá y para allá. Capó Núñez. Se metió en el área. Qué buena. Esta viene el centro. Va atrás. Messi. Ibrahimovic. No la pudo pisar por última vez. Saca Matías para Maxi Núñez. Aquí va Maxi. Sigue Núñez. Bien Maxi. Bien. Va a sacar esa pelota Verón. Aquí corre Núñez. Se viene. Está mal parado el Pojane. Atención. Si lo hacen bien puede ser. Se viene Núñez. Falta. Falta. Correcto. En línea. Se lo cobró primero. Que Rosetti. Ahí. Tiro libre para Estudiantes. Está bien Estudiantes cuando ataca. Está rápido Niembro. Cuando la pelota... No te anticipan una. Hay que ponerle la espalda porque no anticipan. Viene Núñez. Tenido solo. Núñez metiéndola para Leandro. Lo persigue. Choy. Así va Leandro. Aquí viene Díaz. Bosetti espera su gol. Centro de Díaz pasado. Allí Núñez. Y viene Braña. Si viene Braña. No se la dio Braña. Sigue Núñez. Ahí está. No puede Pérez. Estaba devolviendo Juan. Acortando Clemente Rodríguez. Se viene Núñez. Atención. Aquí está Clemente. Perfectamente habilitado. Insiste Estudiantes. Aquí está Verón. Núñez. Verón. Bosetti. Sigue Mauro. Va Núñez. Clemente. Se viene Estudiantes. Lo empieza a desbordar. Verón. A buscarla Núñez. Se vendrá Clemente. Esperemos. Atención. Clemente. Clemente. Es un de Sábato. Deja correr Benítez. Núñez. Ahí va el pibe. Es descenso. Y un il. Ahí está Braña. Se viene Núñez. Se viene Núñez. Sale mal el arquero. Sale lejos. Va Núñez. Va. Ay, ay, ay. Falta marca en línea. Falta marca en línea del arquero. Tarjeta amarilla. No, roja. Verón. Se viene Verón. Se la había dado Núñez. El que se viene Rodríguez ahora. Rodríguez. Allí estaba luchando Núñez. Falta, querido. Lo tocaron abajo. Después del jueguito se la devolvió a Clemente. Gata. Va la gata. Y allá va Núñez. Ya está Bocelli adentro. Ya está Bocelli. Ya está Bocelli. Segundo. Sí. No. Bocelli. 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 Núñez. 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 Lo vas a hacer. Núñez. Núñez. Continúa Núñez. Qué bien que la hizo. Será gol de Angeleri. Angeleri. Porque sabe que le cuesta mucho a Leandro Venegas marcar por izquierda. Porque no es un... Pierde con Matías Sánchez. Allí arranca Maxi Núñez. Sigue Maxi Núñez. Allí va Maxi Núñez. La casa está esperando como último. Bocelli está en el área. Señoras y señores. La imagen no me permite a mí detectar con precisión las sensaciones que está adentro. Ribero. No llegaba el kill y corta Clemente. La pelota de Núñez. Se viene Estudiantes con el Principito. Que viene de ataque, mira. Sosa Clemente. Encara Clemente. La marca roscullida. Presiona Aureliano. Recibe libre. Núñez. Núñez. Por adentro viene Sosa y Bocelli. Aquí está el chino. Núñez. Núñez. El centro de Núñez. El cierre del capitán Paolo Golf. Insiste Núñez. Continúa Núñez. El centro para Bocelli. Y aquí lo vamos a ver. Se le iba a meter por el segundo palo y allí estaba Mauro Bocelli. Sale rápido el arquero de Estudiantes. Aquí está Núñez. Viene buscando colocación Sosa y Bocelli. Continúa Núñez. Lo enfrenta Gonzalo García. Pasó Núñez. Se la lleva Núñez. Bocelli. Bocelli. Marcos Angeleri. Verón. Aquí aparece Núñez. Lo viene persiguiendo Gastón Esmerado. Continúa Núñez. Ahí va Núñez. Intenta Núñez. El centro para Bocelli. Angeleri. Núñez. Qué buena descarga para Angeleri. El cierre de Venegas. Insiste Bocelli. Continúa el goleador Bocelli. Sosa. Sosa. Qué bien que la hizo. Y el centro. ¡Oh!